No lo puedo creer, la pelota que le metieron a Vidal ahora al arco. Le ha caído bastante mal, Errares. Más claro que... Marcial. ¡Gol! Esto es increíble, pero tirarse los pelos, Mario, lo están ganando. Hay que festejar, terminaba el partido. Fijate los jugadores, la alegría. Qué lujo de gol, Marito, es que sacó un pincel para definir. Qué habilidad para pegarle a esa pelota. Este gol llega tarde, Mario, pero confirma el triunfo, ¿no crees? Ya pensábamos en la prórroga. Entra el jugador y quizá tenga uno.